Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo? ¿Qué le pasó? ¿Los tienen encerrados en un camarita desde la semana pasada? ¿Qué? ¿No los dejaron venir al cumpleaños de Don Quique? No, 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 no ¿Dónde están? Es mentira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no puede ser ¿Es de utilería? ¿Es de utilería este teléfono? No ¿Es de utilería? No, 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 no ¿Cómo es posible? ¿Es de utilería? No, no, no ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡Angélica! ¡Vamos a buscarlos! ¿Qué? En algún lugar de aquí están escondidos ¿Los tienen? Vamos, Angélica ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Los tienen escondidos? ¡Don Gigi! ¡Don Pancho! ¡Angélica! ¿Dónde están? ¿Todís no pueden estar? ¡Don Gigi! ¡Don Pancho! ¡Síganos! ¡Por acá! ¡Es un cabalín! ¡Es una muerte! ¡Es caldita! ¡Es caldita! ¡Es caldita! ¡Es caldita! ¡Es caldita! ¡Aquí deben estar! ¡Aquí deben estar! ¡Aquí deben estar! ¡Don Gigi! ¡San! ¡G! ¡H! Ni! ¡San! ¡G! ¡H! ¡Ni! ¡San! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Kélicas! Son bien pro nuestros caras nuevas ¿Qué es eso? ¡Ven! ¡Ven! Entre Cachipún y Lucha Libre. A ver, a ver, ¿a dónde? ¿Aquí, dónde se abre? ¡Angélica, aquí deben estar, por favor! ¡Están abandonados! ¡Aquí! ¡Cara nueva! ¡Cara nueva! ¡Gélica! ¡Cara nueva! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estás desterrado del reino de Don Gospel! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Afrodita recorrida con esos medios sardos! ¡Saldes de aquí, asquerosa! ¿Dónde estarán? ¡Don Gigi! ¡Espero que estará aquí Angélica, por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡A la 10! ¡Don Gigi! ¡Don Pe... ¡Ay! ¡Pobrecitos! ¡Hueontito! ¡Angélica! ¡Compañeros! ¿Qué? ¡El cumpleaños de Don Kiki fue la semana pasada! No, 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 no nos venía a buscar. No nos venía a buscar la semana. ¡No, no! ¡Ya tienen regalos y chocolates! ¡No nos venía a buscar nadie! ¡Pero se los comió todos! ¡Tenía hambre! ¡Tengo hambre yo! ¡Angélica! ¡Hagámoslo nuestro! ¡Venga! ¡Hala comió! ¡Nosotros les vamos a llevar a Angélica a tomar de un pancho! ¡No nos han dejado tortas! ¡Pero por qué? ¡Estamos en tu miedo! ¡No nos venía a buscar! ¡¿Por qué lo han decidido? ¡No nos venía a buscar! ¡No nos venía a buscar! ¡No se por qué! ¡Porque somos baratos parece! ¡No! ¡Ustedes son baratos de un pancho! ¡Sí! ¡Somos baratos! Lo que pasa es que Don Kiki no sabe valorar a la gente de verdad. ¡Eso es verdad! Trae a la gente cara y no valora que ellos en el fondo no son animales. ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque somos baratos! ¡No! ¡Pero los baratos muestran caros! ¡Son seres humanos! ¡Kike! ¡Ahí está el gran fariseo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Kike! ¡Lo estoy comiendo la semana pasada! ¡Nadie nos avisó nada! ¡Feliz cumpleaños hachazado Kike! ¡Nadie nos avisó nada! ¡Que se comió todos los chocolates! ¡Porque llevo una semana esperando esto Kike y tenía hambre! ¡Pero la intención es la que vale! ¡Tómense los regalos igual! ¡Nueve y noventa! ¡Oiga Kike! ¡Yo les traje un regalo! ¿Qué me trajo? ¡Mire! ¡Un osito! ¡Mira que lindo! ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? ¡Maurice! ¡Porque tiene las manos cosidas! ¡Por eso se llama Flori porque tiene las manos cosidas! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Don Gigi! ¡Sí! ¡Don Pancho! ¡Nosotros queríamos decirle que... ¡No se preocupe porque en el cumpleaños de Don Kike tampoco la pasamos tan bien! ¡No! ¡No comimos tan ricos! ¿Verdad, Angélica? ¡Venga, Angélica! ¡No! ¡Mire! ¡Nosotros tenemos un video donde está el cumpleaños que en verdad no fue tan especial! ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué quieres ver? ¡No nos vemos tan bien! ¡No! 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 ¿Escuchen que estuvo malo? ¡Don Quique, no lo faltó! ¿A usted le gustó? ¡Don Quique, yo quiero saber! ¿Por qué no invitó a Don Gigi y a Don Pancho? ¿Por qué lo dejó afuera de ese festejo tan importante? Quería explicar una pura cosa. ¿Cómo se llama usted? ¡Eva! Yo hice una lista de invitados, se la pasé al equipo de producción y estaban Gigi Martin y Pancho Don Supe. ¿Qué pasó? ¡Así no pasamos la pelota! O sea, producción tiene la culpa. ¡No! ¡La proviscoa de la INA que se hace la de esa! ¡Ustedes! ¡El baile de lo que sobra! ¡Pero hasta sobra! ¡Perdón! ¡Dejen de sacar la vuelta y hagan su trabajo! ¡Justifiquen lo que les pagan en este programa mucho! ¡¿Hasta cuándo nos hacen la gama?! ¡Cállate Chibi! ¡No te rebajes! ¡Luz Violeta! ¡Luz Violeta! ¡Venla acá al lado mío! ¡Luz Violeta! ¡Luz Violeta! ¡Luz Violeta! ¡Luz Violeta! ¡Luz Violeta! ¡Encontramos! ¡Luz Violeta! 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 No sabe lo que dice. 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 No tiene ombligo. No tiene útero y tiene sus trapas de faloques circuncidadas. Así que no sabe lo que dice. Las invitó. A ella no los invitó, pero sin embargo, le invitó a ella. ¿Lato de travesti? ¡Obvio! ¿A ella? ¿A quién le dan duro? ¿No está hablando, señor? Por favor, mira sus palabras. No, a ustedes dos le dan duro... Tranquese dedo de onda. ¿Por qué me dicen así? Le digo que le dan duro. ¿A usted le dan duro? No, por eso no va a tener cara de travesti. ¿Y ella qué? ¿Y ella qué? A ella la invitó también. ¿Él le repetía? ¡Pero lógico! A ella también la invitó... ¡NN! Y a ella también la invitó... ¡Ni un brillo! Y también invitó a nuestra amiga personal, la Marianita. ¡Está loquita! Sí, pero lamentablemente ella hoy día no pudo venir, así que trajimos... ¿Quién no pudo venir? Marianita. ¡Está loquita! ¿No viene, no? ¡Gélica! Porque estaba durmiendo. ¡Estaba durmiendo! Bueno, pero como no pudo venir, trajimos una foto para que la recuerden de cómo estaban al cumpleaños. Ahí está la foto. ¡Son malas! ¡Qué malas! ¡Son malas! ¡Son buena onda! ¡Marianita en esa foto se veía tan linda! ¡Linda! ¡No! ¡Gélica! ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Que tenía sueño el día del cumpleaños la Marianita! ¡Sí! ¡Ella andaba vestida de Marilyn Monroe! ¡De Marilyn Monroe! ¡Gélica! ¡No! ¡Lo que pasa es que ella andaba con... ¡Abotril! ¡Gélica! ¡Cállela, oja! ¡No! ¡Ella andaba con... ¡Con... con... 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 ¡Májaros verdes! ¡Gélica! ¡Machilombiano! ¡No! ¡Gélica! ¡Con tensión de líquido! ¡No! ¡Cállate, Gélica! ¡Con tensión de líquido! ¡Ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella andaba con un vestido precioso! ¡Pero que se le veía pésimo! ¡Porque le quedaba tan apretado! ¡Que no permitía que le llegara oxígeno al cerebro! ¡Y por eso estaba hablando! ¡Una weá! ¡No! 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 ¡Sí! ¡So! ¡Muchas gracias! Tiene un poquito cara nueva... ¡Para huea! ¡Angélica! ¡Muchas gracias! Oiga, yo no voy a permitir de que traten mal a mis invitados ustedes dos. ¡A ver! ¡Perdón! ¡Porque ella, ella es preciosa en la Yendeline! ¡Ella jamás va a ser repetida! Ella se llama Marcela, no es en Ene, y ella es el sol de Morandé con compañía. ¡No lo puedo creer! ¡Sí! Fíjate, Angélica. Todas esas cosas. Resulta que somos nosotras las que tratamos mal a los invitados. No. Pero usted, señor... Después voy a aprovechar de que tenemos aquí la chic. ¿Qué chic? Para regalarle una hojita para que se afeite esos bigotes. Porque fíjense que me cuesta mirarla. Pues no me mire entonces. Prefiero mirarla, sí, la voy a mirar por arriba. ¿Soy yo la que trato mal a los invitados? Es usted, señor. A estos dos monos de feria. No la veo. Los tuvo encerrados en un camarín. Sin ventilación, sin baño. ¿Qué cosa podría haber pasado en ese camarín? ¿Cuántos días? Una semana. Ustedes tienen que estar hechos caquitas. ¡Ay, señor! ¡No se ve! ¡Alejación, pobrecita! ¡Y algo, por favor! ¿Qué cosa podría haber pasado si podrían haber... No sé. No, no, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué voy a decir? No tengo la mente sucia como usted. ¿Y cómo sabe que yo estaba pensando algo sucio? Porque me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué podrían haber? No sé, podrían haber copulado. ¿Cómo se lo ha pasado? ¡Venga ahí, señor! ¿Cómo se le ocurre si es una cosa así? Son dos hombres y este programa es de hombre a hombre. Por lo mismo, imagínense qué cosa habría salido de esa cruza. ¿Y Bonnie Pumba? ¡No! ¡Venga! ¡No se te ocurre! ¡Por favor! ¡Basta de discriminarlos! ¡Abaja! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Por favor! Y yo quiero decirles que, como ustedes, no tuvieron esa comidita tan rica que tuvimos todos nosotros. Y ahora ustedes serán parte nuestra, jamás seremos baratas. ¡Pero si hablas de ustedes! ¡Ah! ¡Ah! Yo con Angélica le hemos traído un regalito. ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Para qué? ¿Para qué? Usted, señor, me está soplando una cosa así. ¡No le entiendo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Y dígamelo acá! ¡Dígamelo acá! ¡Dígamelo acá! ¡Dígamelo acá! ¡Venga, señor, vuelve a su lugar y justifica los cinco millones que gana porque es el productor que se lleva la mayor tajada de todos! ¡Y no es mentira! ¡Y no es mentira! ¡No es mentira! ¡Ya empezó a transpirarle los dientes ya! ¡No, hace frío! Hoy no me transpiran porque hace mucho frío, señor. ¡Ah, no es frío! ¿Y después? No puedo decirlo. Bueno, usted no los invitó a ellos, pero sin embargo invitó... ¡Sí los invité! ¡No, señor! ¡Los dejó encerrados en un camarín! ¡Nadie lo llamó! ¡Nadie lo llamó! ¡Eliondo! ¡Sin ventilación, inmersión, baño químico! ¡Pero invitó a sus amiguitos caros! ¡Claro! ¡Por ejemplo, a Álvaro Salas! ¿Está embalsamado? ¡Sí! ¡Está embalsamado! ¿Es cierto embalsamado ese señor? ¡Embalazado! ¡No, embalsamado! ¡Embalsamado! ¡Angélica, cómo está! ¡Embalsamado! ¡Sí! ¡Y también invitó al tal Luis Jara! ¡Aquí de Inflamable! ¡Ay! ¡Angélica! ¡No seas cruel! ¡Ey, por favor! ¡Él no tiene la culpa de haber nacido deforme y tener que inyectarse botox para ser alguien en la vida! ¡Oiga! ¡Por favor! ¡Sí es la verdad, señor! ¿Qué es eso? Bueno... ¿Y usted? ¿Qué le pasa conmigo? Yo soy una aparición divina. ¡A ella le dice mono de feria, al otro no sé qué! ¡Se ha visto usted! ¡Ay! 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 Me vino todos los días al espejo junto a Angélica y cada vez nos encontramos más perfectas, más hermosas y una aparición divina gracias a Don Gospel. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ay! ¡No me haga él! ¡Ya sé que viene el Home Top! ¡Ahora con Angélica les hemos traído sus regalos a nuestros amigos queridos y baratos! ¡Oh, va! ¡Angélica! Como ustedes no pudieron disfrutar nada... ¡Adiós, Cocteau! ¡Adiós, Cocteau! ¡Adiós, Cocteau! ¡Adiós, Cocteau! ¡Adiós, Cocteau! ¡Adiós, Cocteau! ¡Miren, Cocteau para ustedes, tome! ¿Son puertas? ¡Sí, pero sí es rabo de flecha porque está pecado! ¡No, no, no! ¡Sí es rabo de flecha porque está pecado! ¡No tire! ¡No tire las cosas! ¡No tire las cosas! ¡Pero no se lo que dejan aquí es rabo de flecha! ¡Eso es pecado! ¡Caramba! ¡Viene a tirar el alimento! ¡No, eso es rabo de flecha, señor! ¡Es un rabo de flecha! ¡Deje! ¿Cómo va a ser un rabo de flecha? ¡Deje! ¡No! ¿Están ricos? ¿Están ricos? ¡Están ricos! ¡No, Angélica! ¡Tú no puedes comer porque tú no tienes su pelo! ¡Pasen a comer todo si quieren comer! ¡Dije! ¡Ya, qué quieres, señor! ¡Con cola, con Raúl! ¡Feliz cumpleaños, Quique! ¡Suficiente, suficiente! ¡Devúlvanlo para todos! ¡Mire cómo se lo come ella, mire! ¡Suficiente, suficiente, suficiente! ¡Ya, ya! ¡Suficiente! ¡Esto era para los baratos, no para ustedes! ¡Lo teníamos de verdad! ¡Ya! ¡Bueno, Angélica! ¡No! ¡Es pecado! ¡Esto se lo está dando de las manos, señor! ¡Ya! ¡Esto es para Don Gigi y para Don Pancho! ¡Ese tiene pancho! ¡Porque están en los huesos! ¡Ya, de 20 años! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Le gustó el regalito! ¡Gélica! ¡¿Qué? ¡Para un pancho y una coca! ¡Le gustó nuestro regalito! ¡Parta la bebida! ¡Parta la bebida! ¡Venga! ¿Me puede explicar por qué trajo hot dog acá al programa mío? ¡Ay, bueno, porque esa es la forma de tratar bien a la gente con la que uno trabaja! ¿Qué pasa? ¡Mire cómo se lo come así de helado! ¡Gender Light, te vamos a traer un bozal! ¡Trajimos hot dog! ¡Atravesado se lo come! ¡Atravesado! ¡Me está preguntando si hay más! ¡Señor, vayan con su promiscuidad! ¡Vivida, mira, mira! ¡No hay bebida! ¡Ay, mija! ¡Carajo! ¡Así sequito se lo come, no va! ¡Vá, vete! ¡Estamos en zona seca! ¡Nosotros trajimos hot dogs! ¡Se lo como mucho completo! ¡Porque así hay que tratar a la gente! ¿Cómo traje lo que traje? ¡Hot dogs! ¿Usted estudió en Inglaterra? ¡Por supuesto! ¡Ya! ¡En el círculo de Isolay hice la práctica! ¡Es angélica! ¡Así hay que tratar a la gente con la que uno trabaja, con la que uno está todos los días! No como usted, que dice una cosa y hace otra. ¡Ah, otra! Que dice que va a subir el sueldo y después no lo sube. ¡No lo sube! Que dice que va a pagar a Guinaldo y después no lo paga. ¡No lo paga! Que dice que... ¡Ay, chibi! ¡Pero se chupa media! ¡Vaya, chibi! Dice que vamos a tener vacaciones y nos hace trabajar como chinos. ¡Hala, chino! Y dice, por ejemplo... ¡Primero el sábado que está en vivo y en directo acá! ¡Ay, señor! Por favor, usted sigue diciendo que hoy día es sábado. Ese cuento ya no se lo cree nadie. Y después estamos grabados. ¡Pare con su trauma y su situación! Oiga, cállame, por favor, la tele. Para que vea que estamos en vivo y en directo, por favor. ¿No sabe qué va a decir, señorita? Porque están hipnotizados. Me tiene aburrido. ¡Ay, nos copió el truco! Ponga la tele para que vea que estamos en vivo y en directo. Haga seña, por favor. ¿Cómo te quedó el ojo? Aquí siempre me quiere engañar. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Angélica! 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 ¡Oh, ay, Dios jueves! ¡Angélica! ¡Ah, jueves! ¡Angélica, aquí el día es hoy! ¡Ya, eso, Marcio! ¡Lo ha salido! ¡Gracias, gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Angélica! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Arngélica! ¡Arngélica, ¿qué día es hoy? ¡Este es febrero! ¡Arngélica! ¡No me estás ayudando! ¡Hoy día! ¡Hoy día jueves, señora! ¡Qué día es hoy! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hoy día es jueves! ¿Qué pasa, Angélica? ¡Ap, A,p, 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 A,p… ¡Momento! ¡Momento, Lena, que me voy a peinar! Aquí no está el signo que dice, Mega en vivo. Esta es la transmisión, esta es la transmisión, antes de llegar al canal y llegar al canal le colocan Mega a vivo, Nosotros mandamos la señal de aquí a Mega y allá le colocan la cuestión. Vamos a ver qué están dando los otros canales. A ver. ¡Mega está dando fútbol! ¿Qué? ¿Pero qué es este cable? ¡Angélica! ¡Ere cable! ¡Ya comprendo todo! ¿Qué? ¡Usted! ¡Gran fariseo! ¿Qué? ¡Usted! ¡Cuidado! ¡Mira ese cable conectado al... al... al móvil! ¡Al móvil! ¡Y por eso está saliendo la señal! ¡No me cuadra! ¡No me cansa! ¡Ya estoy loca! ¡Ya estoy loca! ¡Angélica! ¡No te dimos cuenta! ¡Que otra vez el gran fariseo! ¡Me juegan feo! ¡El caranuevo! ¡El caranuevo! Oiga, Ina, están repitiendo lo que pasa es que están dando el video... ¡No! ¡Perdón! ¿Qué hora es? Es el video que grabaron a esa hora, pues. ¿Por qué no cambiamos el video? ¡Volvamos al aire! ¡Volvamos al aire, por favor! ¡Ahí estamos al aire! ¡Sí, pues! ¡Bien! ¡Eso estaba grabado! ¡El Televisores! ¡Utilería! ¡Sábado! 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 ¡No! ¡Eso tenía día! ¡No! 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 ¡Diga la verdad! ¡Diga lalad! ¡Diga la verdad! ¡Diga la verdad! ¡Ojo de esos sábados! ¡Diga la verdad! Dígala, Lina. ¿Recuerdas el sábado? ¿Qué? ¡Qué le digo! ¿Qué día es hoy? ¡Sábado! ¡Dígala, Lina! ¡Dígala, Lina! ¡Sábado, Sábado, Sábado! ¡Dígala, Lina! ¡Sábado! ¡Sábado! ¿Qué haces? Ángelka. ¿Cómo hizo así? ¡Ya, Ángelka! ¿Eso, Ángelka, qué hizo? Ángelka. Muy bien, Ángelka. Una más y la vuelvo a chicoleo. ¿Qué dijo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lejos. Angélica no está sola. No tendrá útero, pero no está sola. Angélica, no te preocupes, que yo te defiendo. Blues violeta para las dos. ¿Cómo se pueden dar cuenta todos en sus casas? Que no quiero que pretende con todo esto. ¡Desmascaradlo usted, que es un mentiroso! ¿Es mentiroso? Sí, y es un aprovechador. ¡Mire cómo tiene todos los rostros de mega! ¡Ah! Ahí sentados, calentando el asiento. A este mutante con cara de hombre. ¿Qué? Lo tiene trasnochando. Cuando él mañana tiene que levantarse a las cinco de la mañana para ir al matinal, del mucho gusto. Pero es como la última vez ya. ¡Ah, lo confiesa! ¿Cómo confiesa? A tiempo, después de todas las que me han hecho venir. Por ni uno. ¿Ves? Y más encima mañana viernes me tengo que levantar muy tarde. ¡No, pues sí! Pero ¿cómo que no? ¡Qué sábado! ¡No le mientan a la gente! ¡No! ¡No le mientan a la gente! ¡Hoy es jueves! ¡Ustedes están bien! ¡Dios mío! ¡Ustedes están bien! ¡Vengan para acá! Siempre ha sido un sueño erótico para mí. ¡Ay, perdón! ¡Don José Miguel! ¡No, que ella no tiene ni ombligo ni útero, pero es muy, muy hot! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ella tiene las tropas de falopio circuncidadas! ¡No importa! ¡Bueno, yo también! ¡Usted es el mejor animador juvenil de todo Chile! ¡Ah, bueno! ¡Ecoquina! ¡Cuándo yo lo veo! ¡Cuándo yo lo veo! ¡Ya, no sea calipa! ¡Cuándo yo lo veo! ¡No sea calipa! ¡Ya lo veo! ¡Ya, pero me empiezo a tentar! ¡Lo que pasa es que usted me pasa unas cosas que no puedo evitar! ¡Que no puedo evitar! ¡Que no puedo evitar! ¡Que no puedo evitar! ¡Que no puedo evitar! ¡Oye, no hay que me está pasando sus cosas por mí! ¡¿Qué cosas?! ¡Todo es real! ¡Todo es real! ¡Mis queloides! ¡Mis estrías! ¿Qué? ¡Mis queloides! ¡Mis estrías! ¡Mis queloides! ¡Mis vertiduras! ¡Mis real! ¡No, ya! ¡Pero cállate! ¿Pero qué le pasa hoy día que anda tan calipa? ¡No! ¡Es que no! ¡Andélica, no! ¡Andélica, no! ¡No puede evitarlo! ¡No! 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 ¡Andélica! ¡No es que no tú, pero! ¡Pero puede evitarlo! ¡Uy, pero no está preparado para ello! ¡Andélica! ¡Andélica! ¡Ya, cobala! ¡La creación cobala! ¡Nosotras estamos en veda! ¡No! ¡Estamos en veda! ¡No podemos evitarlo! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, no! ¡&élica, no! ¡Angélica! ¡&. ¡No, Angélica! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Oye, perdone, ¿eh? No le había visto que... Pues si no tiene útero, así que es lo mismo. ¡No! ¡No! ¡Señor! Yo dije que Tenga por ahí pude tener y ella es una impostora de toda verdad. ¿En serio? Por lo tanto, probablemente... Si me lo dice usted... Si me lo dice usted, yo le creo. ¡Esta! Señor, no la trata así. ¿Por qué no se puede distinguir cuál es su pecho, cuál es su espalda? ¡Esta es la espalda! ¡Esta es la espalda! ¡Esta es la espalda! ¡Esta es la espalda! ¿Cómo sabe? Tiene lo suyo. Él... ¿Quién? ¡La angélica! ¿A dónde? ¡La espalda! ¡Ya! ¡No! ¡Se acerquen! ¡Vamos a la nuestra angélica! ¡Él! ¡Deja de mirarme! ¡Porque yo soy intocable! ¡Es que estoy... ¡Está impactado! ¡No sé que está impactado! ¡Pero estoy en veda! ¡Son de usted, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¡Son suyas! ¡Son de ustedes! ¡Son de ustedes! ¡Es lo más mal que hay! ¡Son suyas! ¡Son suyas! ¡Mira! ¡Sí! ¡Son de ellas! ¡Que les paso! ¡De verdad! ¡Viste! ¡En este programa me están ultrajando! ¡Ele! ¡Usted todo el día le hace a ellas así! ¡Le hace así! ¡Bueno! ¡Porque ellas son rellenos de silicona! ¡Y esas también! ¡Por lo que pudo captar este! ¡Por favor! A lo mejor con tanto tiempo se la nió... se la nió agrandando... ¡Quiero mucha retención! ¡Vimos una foto en el Quisco que le llegaban al Comaxaki! ¿Qué pasó en el Quisco? ¿Me puede contar? ¡Alguien me dijo que había pasado algo muy queó! ¡No era señor! ¡No! ¡Es más! ¡Que el dedo era producto del Quisco! ¡No! ¡Me mordió Angélica porque le quitó una galleta! ¡Porque ella está régimen! ¡No puede comer! ¡Ah! ¿Dónde metió ese dedo? ¡Quiero que me diga la verdad! ¡Angélica me mordió porque le quité una galleta! ¡Y ella está régimen! ¡Está régimen ella! ¡¿Por qué transpira así? ¡Porque al tenerlo enfrente a usted! ¡El rabo de flecha me posesiona! ¡Fuera! 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 ¡Angélica ayúdame por favor! ¡No me estás ayudando! ¡Fuera! 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 ¡Yo quería decirle que usted es el...! ¡Ya! ¡No especíquenme! ¡Pero sí! ¡Los embarazos no son...! ¡Señor! ¡Deseado! ¡Quiero que me lo diga de frente! ¡Pero si usted imagínese cómo está enterita esta hueca! ¡Este cuerpo ya no aguanta más frustraciones, amor! ¡No aguanta más frustraciones! ¡Por eso! ¡Aquí se puede desfustrar! ¡No! ¡Pero saldría bonito! ¡Eja! ¡No! ¡Piense con esas caras de coqueteo! ¡Por favor! ¡Déjeme seguir con lo que vea lo que vengo yo! ¡Dígame! ¡Mírame de frente y dígame! ¡Mírame de frente! ¡Mírame de frente! ¡Angélica! ¡Dígame! ¡No me estás ayudando en lo más mínimo que querés que te diga! ¡De frente! ¡Usted es el mejor! ¡El mejor animador de Chile! ¡No! ¡El mejor! ¡Juvenile! ¡Juvenile! ¡Qué arenito! ¡No! ¡Qué... ¡Qué anfibio! ¡Pero si eso ya pasó hace rato! ¡Qué Rodrigo Gallina! ¡Qué Carol Dance! ¿Qué? ¡Qué lindo pollillo! ¡Sí, Angélica! ¡Usted! Oiga, pero esto pasó hace 10 años ya. ¡Tanto tiempo! ¡No se le nota porque usted es como el vino! ¡Ay, qué lindo! ¡Era vino bueno! ¡Angélica! ¡Era tinto y ahora es blanco! ¡Por eso dice! ¡No! ¡Usted! ¡Usted! ¡Es perfecto! ¡Pero el único defecto es que trabaja en ese antro mañanero! ¡Pero con quién? ¡Ahora le voy a dar con quién! ¿Pero quién? ¿Quién me va a la compañía? ¡¿Quién me va a la influencia? ¡Sí! ¡Todos en ese antro! ¡Todos! 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 ¡Ese antro mañanero! ¡Es el antro mañanero! ¡Es el antro mañanero! ¡Es el lugar! ¡Y ustedes están llenos de... ¡De fluidos! ¡De pecado! ¡De proviscuidad! ¡Sí! ¡Están llenos de proviscuidad! ¡De proviscuidad! ¡No! ¡No! ¡Llevo obscenidad! ¡Lleno de libertad, lleno de obscenidad, lleno de promiscuidad! ¡Angélica! ¡Lleno de obscenidad! ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Gasta! ¡Un pantero! ¡Otro pantero! ¡Necesito un pantero! ¿Usted me está ayudando? ¡Angélica! ¡Se le cañaron los pañales! ¡Es Angélica! ¡No controles filtro! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡No! ¡Te lo voy a descontar a dos! Oye, ¿cuánto llevas? ¡Lo prendí en el círculo de soleil! ¡Usted! ¡Tiene dejado de vidrio! ¿Qué fue eso? Lo prendimos en el círculo de soleil, al igual que el pájaro campana. ¿Cómo es? ¡Usted tiene dejado de vidrio! ¿Pero yo qué he hecho? ¿Usted? ¿Cómo que qué he hecho? Cuando estuvo en Mecano se devoró todo, incluyendo a... ¿A Roni Dance? ¡No! ¡Angélica! ¡No! ¡Incluyendo a la robotina! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y después! ¿Usted me está acusando de cosas que yo no he hecho? ¿Señora o señorita? ¡Señorita! 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 ¡Bigotona! ¡Eso sí! ¡Ni señorita ni señora! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Sí! ¡Usted me está acusando de cosas cuando a mí me han dicho que usted desde el Quisco hasta acá también se ha devorado a varios en el equipo! ¡Sí! ¡Y que venga la cura pomada nomás! ¡Y usted! ¡La escala del Tavo fue famosa! ¡Sí! ¿En el qué señor? ¡En el Tavo! ¡Está hablando en lengua! ¡No lo entiendo! ¡Oiga! ¡Que usted hablaba! ¡Usted después de los dos hablaba en lengua! ¡Sí! ¡No señor! ¡Usted que después llegó al matinal y jamás logró devorarse a la fiera! ¡A la fiera! ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás jamás! ¡Expectivamente no! ¡Sí es verdad! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡En cambio las visitas que ha hecho aquí no se han librado! ¡Porque aquí usted ha sido un promiscuo! ¡Usted! ¡Sí! ¡En este! ¡Sí! ¡Recorrió acá mi feudo! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hizo?! ¡En este programa! ¡Mentira! ¡Cuénteme aquí! ¡Sí! ¡Hizo las de Quique y Caco! ¡¿Quién?! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡La Ina fue la única! ¡La Ina fue la única! ¡No me extraño! ¡No me extraño! ¡Porque tiene cara de mosquita muerta! ¡Se hace la caída del catre! ¡Eso fue la única! ¡Yo tengo un video guardado de años atrás! ¡¿Qué podría traer a este programa?! ¡Y la Ina se nos derrumba al piso! ¡Se nos derrumba así! ¡Qué horrible, señorita Ina! ¡Quiere que le recuerde! ¡Quiere que se anda en la chacha! ¡Vóngase, póngase! ¡Súbase los pañales! ¡A ver! ¡Cuidado que ya no controles Inter! ¡Ya, tampoco! ¡Un poco! ¡No es perfecta! ¡Como yo! ¡Eh! ¿Qué? ¡Venica! ¡Le mostraré un video para refrescarle su memoria de las promiscuidades que hizo en este programa mucho! ¡Venico! ¡Felata mío! ¡Felata! 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 ¡Felatable! ¡Feluto! ¡Felda! Un, dos, tres, goala Y sospecho que te vas a resfriar, así que... Pero es que no tengo con qué cubrirme Sí, cúbrete conmigo O acércate para que te des cuenta mejor, Pusquín Y así preguntáis, habláis menos Sí, ¿por qué te dicen tigateta? ¡Hola, Pusquín, mi hermano! ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡No, no! No, 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 no Pero es cosa que usted se viene ahí No, no es lo que usted está viendo Ese no era yo ¡Señor! ¡Se me cayó en el pedestal! ¡Se me cayó en el pedestal! ¡Se me cayó en el pedestal! ¡Ustedes dos! ¿Qué? ¡Usted! ¡El rey del antro de la noche! ¡Y usted el rey del antro de la mañana! ¡Están llenos de... ¡De promiscuidad! ¡De promiscuidad! ¡De promiscuidad! ¡Y de sexo! ¡Sexo! 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 ¡Se me cayó en el pedestal! Yo soy el alma, yo soy el alma y en mi ser, aleluya, gloria al sol, es como un río de agua viva, río de agua viva y en mi ser, yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, es como un río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Dos, dos panderetas le descuentan al pequeño por favor.